Y bueno cracks, tienes 3 segundos para darle like a este video Si quieres llegar a Heroico, si quieres llegar a Heroico, tienes 3 segundos para darle like a este video Yo sé crack, que quieres llegar a Heroico, entonces crack, tienes que darle like a este video Sin más nada que decir crack, empecemos con este increíble video Bienvenidos a un nuevo video para el canal y les traigo un nuevo video de Free Fire Y bueno crack, hoy les traigo la mejor configuración para iPhone Si crack, ya era hora de traer una configuración para los iPhone Más que todo iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 y iPhone 8 Digo, iPhone... iPhone 8 ¿Existe el iPhone 8 verdad? Creo que el iPhone 8 Ok, para los iPhone en general, los dispositivos iOS Bueno crack, la configuración es la siguiente Primero cracks, antes de mostrar la configuración, lo que yo he visto Es que hay muchos, hay muchos videos de configuraciones para esos dispositivos La mayoría de las configuraciones, casi todo, menos en la W Obviamente están en 70, 80, 90, más o menos por ahí varía A veces 75, a veces 80, a veces 95 Pero yo lo que quiero hacer es una configuración para iPhone en general Para no estar dando tantas configuraciones de todos los iPhone, del iPhone 7, iPhone 6 Yo le voy a dar una configuración para en general todos los dispositivos iOS La configuración es la siguiente Yo decidí ponerla a todo esto crack en 80 Ok, vamos a poner todo esto en 80 Y en general 75 Pongo en general en casi todos los videos que vi En general siempre le bajaban un pelín más que a todo lo demás Entonces lo vamos a dejar en 75 Y en AW lo vamos a bajar a 40 Ok, a 40 crack Y yo creo que así estaría bien Una configuración bastante general para iOS Porque los dispositivos iOS para los iPhones son Las pantallas son un poco más sensibles Entonces lo dejo así crack Para que puedan levantar bien la mira Obviamente para que puedan levantar bien la mira Si se preguntan para qué Yo lo voy a utilizar para defecto O sea, también depende de ti Tienes que ir acostumbrándote a la configuración Si no te puedes acostumbrar Y sientes que es mucha sensibilidad Lo que tienes que hacer es bajarle un poco Lo digo, esta configuración la saqué por varios videos que vi crack Y la mayoría eran de 70 a 90 La configuración en general siempre era 10 menos o 5 menos Entonces por eso es que elegí esta configuración Y en AW un poquito menos Y bueno crack Vamos a probar la configuración en un par de partiditas A ver como sale Para probar la configuración Entonces crack Vamos con las partiditas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno crack ya Esos fueron todos los clips Yo sé crack que no fueron los mejores clips del mundo Porque tampoco es que yo sea Aquí un gran maestro Pero bueno El video lo hice rápido Entonces por eso es que no me saqué unos clips Así todos Ahí profesionales de heroico Simplemente eso Ok crack pero la configuración En general es muy buena Crack Es muy buena la configuración Pruébala para que veas crack Si no te sirve Y no te gustó la configuración Bueno sigue buscando crack Que yo sé crack Que hallarás la mejor configuración Para tu dispositivo Yo sé que en este canal Lo podrás encontrar Que tengo videos Para cualquier dispositivo Para Motorola Para Samsung Para Huawei Para todos los dispositivos Crack Le voy a dejar una lista de reproducción En la tarjetita Para que lo vayan a ver Crack Ahí tengo configuración Para cualquier dispositivo Si tú no tienes un iPhone Ahí estará Alguno de esos celulares De aquellas marcas Tendrás seguro Entonces vea Esa lista de reproducción Están Los celulares de cualquier marca La mejor configuración Para cada uno Ok Y bueno crack Espero que te haya gustado el video Compártelo con un amigo Para Para seguir creciendo El canal crack Ya casi bro Ya casi somos 10 mil crack Estamos muy 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 cerca Si no cuando suba este video Ya somos 10 mil Que es lo más probable Crack Pero bueno Vamos por más crack Y vamos por esos 20 mil Suscriptores Que yo sé crack Que con el apoyo de ustedes Con ese like Con esa suscripción Con ese buen comentario Lo vamos a poder lograr Y bueno crack Muchísimas gracias Por los 10 mil Si ya llegan los 10 mil Que lo que digo Crack Es lo más probable Pero bueno Creo que nos veremos Hasta un próximo video Con Bru Adiós Amigos Ok De este güey aquí Toma 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 Loco loco No le puedo apuntar bien Pinche escopeta loco Pinche escopeta No 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 Loco que Loco se me fugió No 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 loco No puedo poner la pared Ok ok Toma 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 Loco 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 que he encerrado loco Me quedé encerrado No 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 toma Ah no Loco 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 toma toma Loco toma Toma escopeta escopeta Loco buena Loco buena Loco buena Loco buena Loco buena